Bueno, y en las últimas dos semanas se han recibido informes de varios robos de vehículos en la zona de Payson North. Si usted reside en esta localidad y su auto ha sido asaltado recientemente, las autoridades le piden que informe de inmediato estos incidentes. Además, esto sirve como una oportunidad para recordar a todos que saquen sus objetos de valor de su vehículo y asegurar de manera correcta su auto.